Tus dolores existenciales te vienen con demasiada facilidad. Yo solo pensaba en irnos por ahí a platicar, sin el psicoanalista en la sopa, sin su cantaleta del vacío de hacerse ronchas, rellenar huecos como brasieres, rellenar. ¿Qué adolescentes nos crecerán ahora en la memoria? Esto es lo que hay. También ganas de escribir palabras majestuosas. Pechos rebosantes, flamantes, redondos, señoriales, con demasiada facilidad. ¿Qué en la sopa el psicoanalista rellena? El eje del mundo dice las tetas. Dime de qué careces y cacaraqueo. Gallinita soy. También es demasiado fácil inventarse unos huecos hasta en la sopa. Y en los brasieres las gallinas rebosantes y flamantes no muestran sus dolores existenciales, ni sus huecos. Las gallinas son gallinas y bailan y cacaraquean. Cacaraquear es una forma de que el mundo sigue existiendo. Rellenar huecos con pechos o con dolores existenciales es una forma de jugar a escribir. Palabras majestuosas hasta en la sopa. Gallinita soy y preparo sopa de sostenes para psicoanalista. Bailo y cacaraqueo frente a flamantes y rebosantes teorías sobre los dolores existenciales de la sopa. Gallinita estoy y el mundo se merece mejor suerte que la que ha tenido hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!